hola amigos que tal como estan? estamos otra vez con otro video I travel por Vietnam esta vez estamos en una playa que se llama Ninh Banna que es parte de Natran entonces ahorita estamos haciendo un poco de kayaking a Mori le toca estar remando yo voy a grabar jajaja así que me desquito un poco y lo pensado es remar y llegar hasta aquellas rocas que se encuentran allá no se si lo pueden observar y de ahí Mori se va a tirar hay un salto de 8 metros 6 metros y 4 metros yo todavía lo estoy pensando así que si ven después que el video salgo yo es porque me tiré ok amigos así que pendientes y a disfrutar esta aventura Mori se va a tirar creo que son 8 metros de los que se va a hacer ahí esta de arriba el parcerito ahora le toca a Danilo para ir a ver que tal le va y eso ya estamos aquí con Donny Boy Ya terminamos, hicimos el clip jumping, Danny Boy lo hizo Es de sus primeros, ¿verdad Danny? No, o sea, ya había saltado, pero... Son los malacatupán, creo bien Son los malacatupán Pero muy bien, súper bien para Danny Normalmente se abueva el malicocito Pero hoy le nacieron huevitos ¿Verdad? Nos vemos, gente